¡Suscríbete al canal! No será del que voy a hablar. Sin embargo, valdría la pena hacer una mención rápida a la historia y los objetivos de Daos. Lo trágico que es convertirse en su principal enemigo y el resultado de frustrar sus planes al terminar el juego, solo diré que deja al jugador con una sensación de que con un poco de comunicación las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Y que no hubiera sido necesario derramar sangre. Esta vez quiero concentrarme en los títulos conocidos como Tales of the Abyss y Tales of Berseria. Empecemos con Abyss, el cual considero el Tales of con la historia más atrapante, emotiva y bien construida. La historia transcurre en un mundo que es guiado por una profecía de la cual nadie puede cuestionar. Volviéndose un elemento tabú el enfrentar el destino. En ello tenemos al protagonista, Luke von Fabre, es un joven noble bastante arrogante que no conoce el mundo exterior en absoluto y tampoco le dejan salir del castillo. Sin embargo, algo ocurrió en su pasado. Luke cuando era menor fue secuestrado por razones desconocidas, pero luego de eso obtuvo amnesia olvidando todo sobre aquel incidente. Los años pasaron y el chico fue creciendo sin recuperar sus recuerdos y sin serle permitido salir a ver el mundo exterior. Sin embargo, un sinnúmero de eventos cambiaría eso. Conocería a muchas personas. Pero también se vería envuelto en un gran conflicto que pondría en duda las profecías del mismo mundo. Sin embargo, a Luke lo que más lo ha marcado fueron dos eventos. El primero fue ser traicionado por el maestro que tanto respetaba, lo obedeció ciegamente y a causa de eso provocó un genocidio completo. En el cual fue usado como una mera herramienta desechable. Al presenciar eso entró en shock y todos empezaron a odiarlo. Cabe mencionar que la actitud de Luke durante el inicio del juego es bastante pedante, quejumbrosa y egocéntrica. Causado por el hecho de no conocer el mundo ni haber interactuado con nadie antes, una actitud que irá aprendiendo a cambiar para ser uno de los personajes que, a mi juicio, más evoluciona en la franquicia. El otro evento fue conocer a Ash el Sangriento, una persona que se ve idéntica a él y que tiene un gran rencor hacia el protagonista. Tiempo después se revela lo que ocurrió. En realidad Luke fue secuestrado y usado para experimentos de clonación, fabricando una réplica que es perfecta físicamente, pero que no son mentalmente la misma persona. Entonces el chico que fue traído de nuevo al castillo no era Luke, sino una réplica. El Luke original vio con el tiempo como su identidad y modo de vida le fueron arrebatadas. Terminando solo y desamparado. Lo que le llevaría a adoptar el nombre y título de Ash el Sangriento. Eventualmente Luke se da cuenta de algo, las réplicas son defectuosas. Y empieza a tener problemas existenciales sin saber que le depara el futuro. Aceptando finalmente su posible destino sin avisar a los demás. Pensar que un chico que creía ser Luke se da cuenta de la nada que es una simple réplica, que nunca tuvo recuerdos para empezar y que todo fue una mentira lo hace ir madurando y aceptándose a sí mismo. Este tipo de trasfondo podría recordar a otra clase de personajes. Todo esto cobra una gran fuerza cuando bajo la melodía llamada El Significado de mi nacimiento se enfrentan esas dos personas para zanjar finalmente sus diferencias. El final de Abyss es ambiguo, mostrándote a un personaje que regresa. Pero... ¿Es Luke? ¿Es Ash? ¿Es la fusión de Andos? ¿O es una entidad totalmente distinta? Solo se sabe que regresó para cumplir su promesa. Todo esto gana más fuerza cuando vuelves a escuchar la canción de apertura, la cual no la sacaron fuera de Japón en su llegada a la segunda consola de zombie, reemplazándola con una versión instrumental. La canción se llama Karma y trata sobre la relación de esos dos personajes a lo largo del juego, empieza simbolizando como que ambos pueden verse por medio de una esfera de cristal. Y que solo hay lugar para uno de los dos bajo el sol. Sigue hablando de cómo luchan para proteger su espacio personal. La siguiente estrofa menciona el hecho de que Luke antes que dude de sus recuerdos, serán sus propios recuerdos los que duden de él. El resto de elementos de la letra A hablan de cómo son como un espejo que refleja los pecados del otro, que pueden sentir sus presencias y escuchar mutuamente. Terminando con que se volverán a encontrar, cumplirán su promesa y finalmente se volverán uno mismo. Como dato especial, el videojuego presenta paralelismos con Final Fantasy VII, en especial en personajes como Cloud, Aeris y Sephiroth. Hay incluso un video parodia que cambia a los personajes del opening por los de Final Fantasy. Esto se debe a que ambos juegos sacan sus bases de la caba la judía, siendo el más representativo de estos elementos el árbol de Cephiroth. Se añade a esto el que varias regiones y ciudades del mundo de este videojuego toman nombres basados en las distintas partes de dicho árbol. Hace un tiempo tuvimos Tales of Cestiria. Un juego de la franquicia que terminó siendo bastante criticado por muchos y dando una trama con bastantes agujeros argumentales, para solucionar este problema llegó Tales of Cestiria, una precuela que, personalmente, arregló muchos problemas del original. En lo que narra una historia un tanto diferente que intenta jugar con el lado opuesto de la moneda. La historia de Tales of Cestiria nos presenta como protagonista a una chica llamada Velvet. Una joven amable que vivía en un pueblo alejado junto a su familia. Conformada por su hermano llamado Lafizet. Y un hombre al cual la hermana de Velvet amaba. Una persona que respondía al nombre de Arthur. Hermana que desapareció durante la Noche Escarlata anterior. La Noche Escarlata es un evento terrible en el mundo que nos presentan, donde las criaturas malignas aparecen, pero que luego de la desaparición de su hermana no había vuelto a ocurrir. Velvet cuidaba pacíficamente de su hermano, el cual estaba enfermo, hasta que un día la Noche Escarlata volvió a aparecer. Velvet en su desesperación al no ver a nadie en la aldea y estar rodeada de criaturas con forma de hombres lobo, se va en busca de su hermano y Arthur. Sin embargo, al encontrarlos se lleva una gran sorpresa. Arthur apuñala a Lafizet. Y lo usa como sacrificio. Cabe mencionar que fue una escena censurada fuera de Japón. Velvet presencia como Arthur luego de clavar el cuerpo de Lafizet con la espada arroja su cadáver dentro del pozo, por lo que ella intenta salvarlo. Sin embargo, le resulta imposible y ambos caen. Mientras iban cayendo el odio y deseo de venganza se apodera de Velvet. Transformándola en un nuevo será costa de perder su brazo. Y sale gritando el nombre de Arturius. Así es como entra en una furia asesina y se abalanza contra su objetivo haciendo uso de su nuevo cuerpo, que ya no puede considerarse humano debido al brazo demoníaco que ahora reemplaza el que perdió. No tarda mucho en darse cuenta de algo, los hombres lobo que ha descuartizado eran gente de su propio pueblo, la gente con la que vivía, sus amigos, vecinos y conocidos. Velvet entra en la absoluta desesperación y Arturius aprovecha para aprisionarla, ahí estaría sola, devorando con su brazo demoníaco las criaturas de malicia que tiran a su celda, solo manteniéndose en pie por su deseo de venganza y su voluntad de algún día salir de ahí. Así, en lugar de seguir las aventuras de un pastor que quiere purificar el mundo del señor de la desgracia, tomase el control de una mujer que ya no se considera humana y solo quiere vengarse del hombre que le quitó todo, oponiéndose a todos y terminando por recibir el título de señor de la desgracia. En cuanto a Arturius, él terminaría siendo visto como un héroe para el mundo que ignora lo que ocurrió ahí. El hombre que eliminó los demonios y una gran figura militar y religiosa. Mientras el grupo de Velvet es perseguido por inquisidores y otras personas que lo siguen ciegamente pensando que hacen lo correcto. Si hasta ahora les pareció que narraba la historia de Berserk, no van muy mal encaminados, y es que Berseria toma muchos elementos de Berserk, aunque los aplica de otra manera. Ir remarcando los paralelismos de una obra y otra daría para hablar bastante. Por lo que mejor centrémonos en los eventos del juego. Luego de lograr escapar gracias a algo de ayuda, ella va viajando con compañeros que se van uniendo a su aventura cada uno con sus propios propósitos, los cuales no son heroicos. Velvet irá viajando de un lugar a otro con la venganza como único propósito. A bordo de un barco donde pasará la mayor parte de la historia del juego. De acuerdo, ya dejo los memes de Berserk pero les insisto, van a encontrar mucho de esa obra en este texto, incluso si no lo menciono directamente. En un combate ella roba a un serafín esclavo, el cual estaba bajo el hechizo que no le permitía desobedecer ni pensar por sí mismo. Mientras Velvet más interactuaba con el chico que apenas podía hablar, más empezó a formar un vínculo y finalmente el chico empezó a cobrar identidad propia. Velvet lo llamó la Cicet como su hermano. Y era lo único que mantenía la poca cordura que le quedaba a la chica dentro de toda su sed de sangre. Un impulso que le haría querer defenderlo con su vida. La historia avanza y conocemos el origen de la malicia, que se encuentra dentro del propio ser humano. Como dijo Morrison en Tales of Fantasy. Si hay mal en este mundo, este se encuentra en el corazón de la propia humanidad. Cuando son dominados por estos sentimientos se vuelven estas criaturas demoníacas, perdiendo su humanidad cuando si fueran los horrors en la franquicia de Garo. Es entonces cuando se revela el plan de Arturius. Un mundo sin emociones inestables, regido solo por la lógica, un mundo donde nadie siente ningún lazo real y todo es medido por las decisiones óptimas para sobrevivir. Un mundo donde incluso las personas podrían dejar morir a sus seres queridos si ven que no es lógicamente óptimo el salvarles la vida. En un mundo así, la malicia no podría florecer. Pero se vuelve un mundo vacío y falto de propósito mayor a la sola sobrevivencia. Sin embargo, lo que más ha impactado a Velvet fue el as bajo la manga de Arturius. La forma en que Arturius lograría su cometido sería nada más y nada menos que usando al laficet original. El cual se había sacrificado voluntariamente haciendo que todo el impulso de venganza de Velvet pierda sentido. Y empiece a sufrir una crisis. Pero lo peor fue ver que ahora había revivido como un ser cruel sin humanidad llamado Imoniat. Y que se aprovecha de las emociones de su hermana para hacer que se rinda en pos de ser la última pieza de sacrificio que estaban buscando para completar el ritual. Velvet entró en la absoluta desesperación, pero fue el laficet serafín con el que formó un lazo muy fuerte quien terminó salvándola de ese estado. Y evitar que se vuelva un sacrificio. Velvet poco a poco empezó a pensar en un nuevo objetivo y se prepara para el combate final con sus compañeros. Es algo curioso como Tales of Berseria regresa años después del lanzamiento de Tales of the Abyss. Aunque de superficie. El tema de convivir junto a la réplica de alguien más y los lazos que se pueden establecer a riesgo de ser vistos solo como el reemplazo de dicho alguien. Al derrotar a Arturius y laficet, Velvet finalmente logra contener el hambre de su hermano menor por sacrificarse ella misma y ser comida para él. Regenerándose constantemente y creando un ciclo eterno donde contendrá a su hermano sellado por siempre. En cuanto al serafín laficet, este se volvió el dragón divino que purificaría la malicia. El resto de personajes tuvieron futuros varios, algunos felices, otros no tanto y nuestro pirata con mala suerte teniendo uno nefasto. Una aventura bastante oscura con un final agridulce. Quizás lo más hiriente del final de Berseria son los créditos. Donde te ponen imágenes de lo que sueñan Inmoniate y Velvet teniendo la vida que quisieron. Para ese punto del juego no es algo que alguien muy sensible vea con comodidad. Advertencia. Los spoilers de a continuación corresponden a los videojuegos Legend of Heroes Akira Roth Vermillion y Legend of Heroes Trails in the Sky. Legend of Heroes es una franquicia cuyos inicios son algo difíciles de explicar. Para empezar, se dio a conocer bajo el nombre de Dragon Slayer. Y lentamente fue volviéndose Eiyu Densetsu. O lo que sería igual a Leyenda de Héroes. Nombre que se usaría para la trilogía llamada Gatharth que consta de los siguientes títulos. Una lagrima vermellón. Profecía de la bruja blanca. Y canción del océano. Videojuegos cuyo lanzamiento original en PC poseían unas mecánicas similares a las de la franquicia Arrow Lancer. Sin embargo, para posteriores lanzamientos y remakes los cambiaron en un RPG por turnos más tradicional, pero cuyo mapa se basa en cuadrículas. Estos tres títulos de la trilogía poseen distinta numeración tanto en las versiones de PC, Saturn y PSP. Por lo que es un problema peor que los primeros Final Fantasy salidos de Japón en cuestiones de saber cuál juego es cual solo leyendo el número que sigue el título. Luego de ello la franquicia Mutoha Kiseki, la cual fuera de Japón es conocida como Treyushin, dotando a un enorme mundo con varias trilogías que ocurren en el mismo universo, en distintos momentos, o incluso en paralelo. Entre ellos podemos notar los Sora no Kiseki Treyushin The Sky. Sen no Kiseki Treyushin Cold Steel. Zero no Kiseki. Y Aon no Kiseki. Además de la historia, esta franquicia ha depurado en todos los aspectos su sistema de combate, siendo lo que considero, una verdadera evolución al sistema presentado por Chrono Trigger y Final Fantasy VII. Dotándose de mucha profundidad y sin que los personajes se vuelvan similares, por lo que jugar con personajes como Estelle será totalmente diferente a jugar con Joshua, incluso aunque les metas magias similares usando orbes. Terminada la introducción, hablemos primero de Tier of Vermillion y luego me gustaría hablar de los primeros dos juegos de Treyushin The Sky. En Tier of Vermillion seguimos la historia de Avin, un chico que fue separado de su hermana Eymel. Por un asalto a la iglesia de Varus realizado por los apóstoles de Octum. Crisis de la cual terminó a salvo gracias a un hombre llamado Gawain el Sabio del Poder. El chico quedó desamparado y criado por un hombre amigo de Gawain. En esa aldea conoció a un chico llamado Mael, al principio era distante con él y lo detestaba, hasta que un día durante un evento donde la gente del pueblo pide deseos para el futuro, Mael gasta su único deseo en pedir que Avin se vuelva a encontrar con su hermana. Ese gesto desinteresado hizo que Avin acepte su amistad y a partir de ahí se vuelvan amigos inseparables que entrenarían juntos para algún día poder viajar. Los años pasaron y finalmente los dos amigos salieron del pueblo en una travesía por tierra y mar para buscar a la hermana de Avin, conocerían gente que los ayudaría, muchos peligros y grandes retos hasta que finalmente logran encontrar a la chica. Desafortunadamente aquel milagro es solo el principio de distintas desgracias. Luego de todos esos eventos felices ocurre uno desafortunado. Un ataque a la carroza de los protagonistas en pleno viaje tras encontrar a Aymel deja a Mael herido en un charco de sangre. Y a Avin con heridas severas. Luego de ese incidente nuestro protagonista despierta en la iglesia y se da cuenta que fue rescatado por su mentor y una chica llamada Ruthis, quien hasta esos momentos era una antagonista. Sin embargo, se da cuenta que lo que estaba haciendo está mal y decide ayudar a Avin sintiéndose arrepentida por todo. Lamentablemente Mael no pudo ser rescatado y Avin no sabe lo que le terminó ocurriendo o si todavía sigue con vida. Por lo que ahora hay dos objetivos para Avin, encontrar a Mael y rescatar a Aymel. Eventualmente se toparán con Mael, quien tendrá su cabello blanco y su cuerpo será usado como marioneta por los apóstoles de Octum. Luego de muchos eventos finalmente en la mazmorra final derrotan a Mael, quien se libera del control y decide ayudar al grupo a rescatar a la chica. Todo esto desemboca en una batalla desesperada contra el propio ser Octum. Quien, por medio de un ritual, es forzado a usar a la hermana de Avin como receptáculo. Octum entiende a los héroes y sus sentimientos que los llevaron hasta él, sin embargo, no puede entregar a la chica. Por lo que les ofrece una batalla justa. Con el jefe final derrotado solo falta ver el final de la historia, sin embargo, Mael revela que mentía al decir que estaba bien. Con Octum derrotado el poder que mantenía vivo a Mael luego del desastre ya no lo afecta. Por lo que tras una despedida su cuerpo se desvanece. Avin entonces hace lo imposible, arriesgando su propia vida cruzando toda barrera para salvar a su mejor amigo. En una emotiva escena donde finalmente puede recuperarlo. Volviéndose su historia un hoy por mi, mañana por ti. El juego termina con un final feliz, aunque con una amenaza que se verá a fondo en siguientes juegos. Avin, Rutis, e Imel y Mael lograron ser las piezas de una historia de amistad bien construida y agradable de ver. Ahora vamos a la primera de las trilogías Kisety, Trails in the Sky. Esta narra la historia de Estelle Blake y Joshua, la primera siendo la hija de un hombre muy famoso en aquel mundo por sus hazañas. El cual en una de ellas trae a un huérfano consigo que tenía un serio caso de amnesia. El chico era distante al inicio, pero finalmente se volvió parte de la familia. Tiempo después ambos crecen y se vuelven brazers. Lo que sería algo así como caza recompensas en un gremio de aventureros que aceptan diversos trabajos de distintas regiones. Siendo los de más alto rango los que se les permite cumplir las tareas más complejas. Algo así como el típico concepto del gremio de aventureros. Durante esas aventuras se van encontrando numerosos peligros y se ven envueltos en elementos sociopolíticos de su mundo. A su vez la relación entre Estelle y Joshua se vuelve más y más cercana. Sin narrar demasiado de los eventos vayamos al final del primer juego de la trilogía. Luego de la batalla final el grupo se toma un descanso. Y en ello Estelle se encuentra con el profesor Alba, una persona que se encontraron en muchas ocasiones durante sus misiones. Luego de una charla con ella este se va, pero Estelle no recuerda con quien estaba hablando. El profesor Alba se presenta ante Joshua revelando su verdadera identidad como Weisman. El líder de la organización Ouroboros. Una persona con la capacidad de alterar recuerdos, pero que va más allá, bajo procesos que toman más tiempo podría tener un control mental completo sobre un individuo. Usándolo como un ser sin emociones o hasta sobreescribiendo su personalidad. Weisman entonces le restaura los recuerdos a Joshua, quien a partir de ahí estaría actuando raro. En la escena con la que termina el juego se nos muestra en la cima del castillo, un encuentro nocturno entre Estelle y Joshua. Estelle revela a la atónita joven su pasado, como fue criado para ser un asesino y mató sin compasión con un corazón roto y vacío a muchos inocentes, hasta que se enfrentó al padre de Estelle, Estelle lo venció y lo llevó a su casa. Estelle al escuchar eso se quedó sin palabras y tratando de procesar ello. Pero decía que no importa quien fuese en el pasado, que quien es ahora es lo que importa. Y ante eso, ella le declara finalmente sus sentimientos de amor. Joshua ante eso la besa y ella lo acepta. Sin embargo, sintió un gusto amargo. Joshua la drogó paralizándola. Le dice que la ama y que brilla como el sol, antes de despedirse. Luego de este cliffhanger me gustaría explicar una anécdota. Los que jueguen la trilogía ahora no habrán tenido este problema porque podrían pasar de jugar el primero al segundo de forma más sencilla. Pero eso no fue la situación hace años cuando Exit lo localizó para PSP. Durante esa época había una completa incertidumbre de si el segundo episodio de la trilogía sería localizado. Exit dijo que lo iba a lanzar, pero entre los problemas que tuvieron fueron los siguientes. El primero fue la cantidad de texto contenido en un formato de disco doble. Que por sí solo superaba muchas novelas visuales y libros. Otro problema fue que la compañía misma era bastante pequeña. Y a esto se sumaba el problema de que la PSP ya empezaba a ser dejada de lado en favor de la siguiente generación de consolas. En base a todo eso las cosas no pintaban bien. El anuncio de que saldrían nuevas versiones para PC en Japón dio más esperanzas. Y luego de mucho tiempo finalmente Exit sacó el juego, pero no solo para PC. Sino también para la PSP gracias a la reedición digital. Fueron momentos de pura sal. Esperando que salga un juego desde la total incertidumbre, solo para ver como terminaba la historia de Estelle luego de ese cliffhanger. Cuando finalmente pude jugarlo toda la espera desde entonces valió la pena. Luego de esa anécdota, hablemos del segundo episodio de la trilogía. La historia inicia donde termina el primer juego, para luego hacer un pequeño salto temporal, Estelle está decidida por encontrar a Joshua, pero a su vez seguir con sus responsabilidades, madurando y volviéndose una líder nata. Por su lado, Joshua va a su bola tratando de enmendar sus pecados e investigar a Ouroboros por su cuenta. La historia del segundo juego es más intensa que el primero. Cargado de momentos emotivos y épicos. Pero entre todos los arcos hay uno que me resultó muy memorable. Este se desarrolla en un lugar donde un miembro de Ouroboros está usando el poder de uno de los dispositivos que causan problemas en el mundo. Aunque en este caso, en lugar de controlar a una persona, la duerme y la hace tener hermosos sueños de los que no querrían despertar. Cuando los protagonistas exploran los alrededores se topan con la niebla y empiezan a dormir. Luego vemos el sueño de Estelle, donde vuelve a su infancia viviendo felizmente con sus padres, aunque eventualmente a pesar de que no se da cuenta que es un sueño, si se da cuenta que algo no está bien. Algo falta, se siente vacía, a pesar de que su madre se encuentra ahí, otra persona diferente falta en ese cuadro, y Osua era esa otra persona. Al ir volviendo poco a poco en sí, Estelle empieza a darse cuenta de que es un sueño y logra despertar. Pero antes de ello una figura aparece frente a ella en un plano de completa oscuridad, su propia madre. Estelle le pregunta si de verdad es su madre. Aunque ella le responde que es la visión que ella tiene en su corazón de lo que era su madre. Aún así, intercambian palabras sobre cómo Estelle ha crecido y se ha vuelto una gran chica, cómo ha pasado el tiempo y las cosas que tuvo que sufrir. Estelle finalmente logra despertar y liberarse del hechizo de Urboros a su vez que despedirse del recuerdo de su madre, sin embargo, ella vivirá siempre en su corazón mientras no la olvide.